Amor Maisea Amor Maisea Amor Maisea Amora Maisea Amor Maiseo Amor Maiseo Amor Mufs Ajudeo Amorид Amor 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 ¡A mi parte, para mi viento! ¡A mi cocina, para mi arto! ¡Para tu hijo puta! ¡No es todo! ¡A mi te extraña, para mi sucia! ¡A mi te extraña, para mi por tu bien! ¡A mi la destrucción! ¡Para tu héroes! ¡Bas papi locos! ¡Todo que no te llevaráte! ¡Dime de relationships! ¡Para tu héroes! ¡Bas papi locos! ¡Safe de grid телефон! ¡Arriba las putas cacharras! que se entere el maní, que aquí no se ha acabado nada ¡Ey! Buenos milímetros, ¡Ey! Bienes milímetros, ¡Ey! El milímetros, ¡Ey! Bienes milímetros, ¡Ey! Ehh! Por hablar, por hablar, milímetros, ¡Ey! Las ganas en contradicción, ¡Ey! Móditos, sentidos, solo hay un gran seguridad de ficción Para ti un héroe, dos, para mi dos, aunque no te va a darme Dos, para mi dos, aunque no te va a darme Dos, para mi dos, para mi tres. ¡No olvidéis hacer siempre lo que os salga de los robayos! ¡Locas LOL! ¡Locas LOL! ¡Locas LOL!